Esta declaración es que la verdad es que nos ha sorprendido a muchos de Puigdemont pidiendo que los catalanes se pronuncien sobre la pertenencia de la Unión Europea. Pero más allá de la situación, ¿cree usted que esto responde a algo de fondo? Es decir, ¿hay alguna corriente en Cataluña que ha cuestionado, que está cuestionando la Unión Europea precisamente por la falta de apoyo al independentismo? Mire, no haré la cita exacta, pero un ex conseller de la Generalitat calificó de comportamiento adolescente el de sus antiguos compañeros de gobierno. Como no me quieren, pues no voy. Como pierdo, no me gustan las reglas. La verdad es que ha sido muy terrible, porque tal como van las cosas, en la siguiente, ¿de dónde querrán que nos vayamos? Ya saben que yo soy seguidor de una serie de ciencia ficción, Star Trek, en la que un papel central lo juega la Unión Federal de Planetas. No podía ser de otra manera. Yo creo que la próxima nos pedirán que salgamos de la Unión Federal de Planetas y también habrá que decirles que no. No será.